Se habla, en realidad aquí, tal como tú dices, de extremos en política, pero de educación, de calidad, de cambios reales, de cómo se van a implementar, de cómo parlamentarios ellos, ¿qué es lo que esperan de estos cambios? Nada, nada, hemos estado allí hoy día en toda la jornada completa, desde que comienza hasta el final, y todavía yo no veo a alguno de los parlamentarios que hable, por ejemplo, de la importancia de la calidad y cómo va a bajar a las bases, solo consignas y eslogan políticos.